En junio del 2020, la Asociación de Productores de Cacao Salsayaku de Arroz Emenatola, tras gestión realizada por la Prefectura de Napo años anteriores, ante la Embajada de Japón recibieron equipos y maquinaria industrial para la elaboración de esferas de chocolate y otros derivados, generando mejor calidad para los consumidores. Queremos procesar mucho más, o sea, mejor, o sea, dar el acabado mejor a la pasta del cacao y también ya dar, no vender solo en pasta, sino ya en productos terminados. Tras disminuir las medidas de bioseguridad por temas de la pandemia por la COVID-19, el Embajador de Japón en Ecuador visitó la planta de procesamiento de Salsayaku para constatar el uso de los equipos y hacer la entrega oficial a los beneficiados. Espero sinceramente que con esta contribución pueda mejorar la ganancia de los productores, resultando en el mejoramiento de la calidad de su vida. Los equipos entregados son una clasificadora limpiadora de grano, una descascarilladora, una tostadora de cacao, un enfriador de grano, un refinador de esferas, un transportador de grano, un extractor de aceite tipo prensa, entre otros, con una inversión de $75,972. El crecimiento ha sido rotundo, gracias a ello hemos podido exportar y vender aquí a nivel nacional más productos de lo que se vendía anteriormente. La prefecta de Napo destacó que hoy más que nunca se hace necesario este tipo de apoyo a las organizaciones productivas, pues los productos napenses están ya ingresando a los mercados nacionales con muy buena acogida. Como Corporación Provincial estamos pues con el compromiso firme y esta responsabilidad de cumplir el tejer desarrollo y el tejer desarrollo no solo es inyectar recursos sino también hacer gestión para que podamos encontrar este tipo de apoyo. Si bien la pandemia complicó todo el avance que había logrado Sarsayaco en el mercado, hoy se retoman de nuevo los procesos de comercialización para sacarle provecho a la maquinaria y equipos entregados por la Embajada de Japón en Ecuador. En Arroz de Menatola, con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Noticias al Día.